... Buenas noches. Buenas noches. Se dice que el cine español está en manos de la gente joven y que los que más trabajan son los jóvenes. Es falso. Porque Rafael y yo no nos comemos una rosca. Es cierto, es cierto, porque Amparo está sirviendo copas en un chiringuito y yo reparto pizzas con una moto. Sí. ¿De verdad? Es que estamos empezando. Ah, es verdad. Estamos empezando. Las nominadas a la mejor actriz del premio Revelación son... Ingrid Rubio. Por más allá del jardín. Dime, estoy embarazada. ¿Qué dices? ¿Estás segura? Segurísima. Confirmado por el doctor Larra. Silke Klein. Por tierra. Lucía Jiménez. Por la buena vida. El goya es para... Para... Ingrid Rubio. Por más allá del jardín. Buenas noches. Quería dar las gracias a todos los miembros de la academia y también a todas las personas que han confiado en mí. Y bueno, que me siento muy feliz y que... Y que... Buah, gracias. Gracias. Sí, tengo que ir por aquí, por aquí. Gracias.